Bienvenidos. Vamos a ver unos sencillos pasos para agregar una clase, hacer una clase o un batch dentro de la plataforma. Lo primero que debo hacer es abrir mi navegador. Después ingreso a la liga de acceso que es learnwise.org y doy clic a enter. Cuando entro, coloco mi correo electrónico con el cual me registraron como faculty o facilitador y después mi contraseña. Una vez que ingreso a la plataforma, doy clic en donde dice Curses. En Curses voy a tener habilitados los dos cursos que tienen la capacitación, tanto el N100 como el N101. Aquí tengo el N100. Aquí abajo tengo el N101. Vamos a agregar una clase para el 101, para fines de esta actividad. Le doy clic donde dice Create Batch y después ingreso la información necesaria. Primero el nombre de la clase o el nombre del batch. Yo para fines de actividad le voy a poner Sesión Muestra Video. Número de estudiantes. Importante, si yo tengo el número exacto de estudiantes que estará en mi aula, lo coloco aquí. 15, 20, 30, 6, 7. Pero, si es un número estimado y puede que lleguen más de los que yo estime, entonces dejo un colchoncito para que puedan ingresar a esa clase en específico los estudiantes. Si yo pongo 15, pero puede que lleguen más, yo coloco 20. Aquí yo voy a colocar 20 para fines de esta actividad. Después, la fecha de inicio del curso, que yo voy a decir que es el 4 de septiembre. Finalmente tengo dos partes opcionales. Uno es el salón para clases. Si yo voy a impartir contenido directo, si yo voy a mostrarle los videos a los chicos en el aula. Entonces voy a seleccionar esta opción. Y voy a colocar el nombre. Para fines de esta actividad, yo voy a suponer que yo lo voy a dar en el aula de cómo. Y después el salón de actividades. Si yo quiero tener un salón diferente para hacer las actividades prácticas, entonces yo puedo colocar aquí qué salón. Para fines de esta actividad yo voy a poner aula de seminarios. Después le doy clic a crear. Automáticamente, después de que le doy clic a crear, la plataforma me va a decir que yo ingrese a los estudiantes. Esta parte no la hagan ustedes. Después veremos en otro video cómo los estudiantes pueden ingresar al bache específico. Por el momento le voy a dar clic en skip. Aquí me sale la pantalla, me sale el plan de cursos. Y aquí yo, esto es opcional también, yo puedo decidir colocar las fechas estimadas para cada lección. O puedo dejarlo en blanco y dejar que la plataforma los ponga automáticamente. O después yo puedo hacerlo manualmente en otra opción. Yo por ahora lo voy a dejar así y le voy a dar clic a finish. Cuando le doy clic a finish, me va a pasar al dashboard. Importante, en el dashboard, si yo quisiera modificar el plan de cursos del curso que acabo de hacer, aquí lo tengo. Únicamente tengo que darle clic aquí, a estas tres rayitas, y buscar donde dice plan de curso. Si yo le doy clic a plan de curso, aquí siempre me va a desplegar esa pantalla. Y aquí yo siempre puedo ingresar las fechas, las fechas exactas donde yo voy a dar la lección en particular. Para saber que sí se creó el curso, puedo irme a donde dice manage batches. Y aquí debe de aparecerme el curso específico que acabo de crear. En este caso lo buscamos. Recordamos que hicimos el curso programa básico en este momento. Entonces busco el que diga programa básico y lo tenemos justo aquí. Aquí tienes el nombre, que se llama sesión muestra video. Qué tipo de programa es, que es el 101. Cuándo inicia. Aquí puedes gestionar estudiantes, aquí puedes hacer foros de discusión, y aquí corres el contenido. Aquí cierras el batch. Este es para editar la información, y este es para eliminar el batch. Si yo me equivoqué y no quería hacer ese batch, ahí yo lo puedo eliminar. Y puedo crear otro batch en específico. Estos son todos los pasos que yo necesito para crear un batch desde la plataforma. Gracias.